¡Hoyal! ¡Battlelight! ¡He cogido un coche! ¡Ah, chupalla! ¡Uuuuh! ¡Ole! ¡Qué bueno! Ya me quedo buggeado aquí ¡Es español, tío! Sí, ya. Si antes te estás diciendo... No te escucho, no sé qué Mira, mira para arriba, monto un tren Sí, yo estoy mirando para arriba Voy para abajo al primero Digo, ya uno se va solo Ya empieza a irse para un lado Y yo... Yo no estoy solo Yo me estoy yendo para ustedes Pero no sé quiénes son Yo voy justo para abajo, ¿dónde está el lago? Que hay unas cazas, un puente Ahí voy yo Sí, vale O voy para abajo contigo A tope, mira Te pones primera persona Y te pones mira para abajo Lo que pasa es que hay una gran gente No, no, no Estoy para abajo también Vamos a ver Bueno, rojo Estoy yo Buah, chaval Aquí he caído con uno Yo al lado de casa ¿Y eso dónde estás tú? Vamos a ver Ya no te han cogido un coche, tío ¿Qué pasa de aquí? ¿Aquí ha salido uno conmigo? ¿O es lo que hacemos? Yo me voy de ahí Ahí hay un montón de gente Y te van a matar Voy a las caravanas que hay fuera Si podéis ir a las caravanas que hay fuera Pero ya ha sido una ermita, tío Pero ya ha sido una ermita, tío Sí, porque no me va No puedo saltar, loco Voy a coger un M4, tío Me ha atropellado uno, tío Me ha atropellado uno, loco Me ha atropellado uno, niño Me ha atropellado uno, niño ¿Cómo le doy de EU, no? ¿Y eso? ¿Yo ir regular o yo ir más? ¿Te has matado ya también, tío? ¿Te has matado? ¿Lo ha echado uno, no? ¿Qué más, Charo? ¿Has echado uno conmigo? Que se me atropellado más Ah, pues pongo Team BR dos personas, ¿no? Claro Tengo que crear el personal, eh Ah, vi Buscando, chaval Bueno Ya me han metido el tirón, ¿no? ¿Ya ven? ¿Tú bajas? Sí, sí El A1S que y yo quedamos, tío Hola, hola ¿Cómo va? Vamos Eh, vamos Jueves, todos muertos Solo tú y yo Venga, vamos No sé, yo no sé por dónde ir Vamos Vamos a ver con un colega Mátalo a Ossema como puede Miren por el culo No, porque es español Voy con él Curva, hijoputa Curva, cabrón Jejeje Su puta madre Maricona Por la derecha están todos los cabrones Tome pollas Cuidado que había un coche atropellando a gente Eh, el que me atropelló a mí Va, yo quiero venganza, tío Venganza Escuchalo, estoy grabando y lo voy a subir, eh A mi canal ¿Eh? Vale, vale Josema Papalucas en Youtube Vale, guay Vale, guay Dios, Sohan ¿Quiere un cochecito, loco? ¿Quiere un cochecito? Ahí hay un pavo, cuidado Viva, sohan Eh, ese es sohan Jejeje Venga, sohan Vámonos Que hace si... ¡Yii! Me va a acomodar el cochecito Me ha matado, no hué Me va a acomodar el cochecito Me va a acomodar el cochecito Me va a acomodar el cochecito Me va a acomodar el turbo, eh Me va a acomodar el turbo, eh Me va a acomodar el turbo, eh ¿Norma, así? Y ahora le voy a al de correr, mira ¿Cómo se es malo, eh? ¿Y cuál es el turbo, eh? ¿Y yo el de correr? No se pasa el tinto Aica me la pasa me mataron